César Vallejo César Vallejos Eternos, Espargesia, Masa, entre otros. Solo publicó dos poemarios en vida, Los Heraldos Negros y Trilce. Poemas Humanos y España, aparta de mi este cáliz, vieron la luz póstumamente gracias al esfuerzo de su viuda, Georgette Philippard. Su magnífica obra literaria abarca textos periodísticos, crónicas, ensayos, cuentos, piezas teatrales, la grandiosa novela corta El Tumsteno y más. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echose a andar. Echose a andar.